... Gastón, indudablemente un momento muy especial para el sector, otra vez, como ha vivido los últimos años, pero un pequeño resumen de lo que significaste aquí hace pocos minutos y que es un poco la discusión que en este momento se está planteando, ¿no? Bueno, yo creo que, como diríamos en el campo, para temprano es tarde y para tarde es temprano. Esto es como discutir, ya lo he repetido varias veces, es el sexo de Los Ángeles. Hemos pasado muchos años sin recibir ningún tipo de solución y recibiendo agravios, recibiendo manifestaciones maniqueas de resentimiento y de odio. Ha llegado el momento en que tanto la comunidad agroalimentaria en su conjunto, las cadenas en todo su conjunto, sus eslabones y el gobierno encuentren una solución de diálogo fecundo que aproveche las enormes oportunidades que le da el mundo a la Argentina en este momento y que, como lo dije en el discurso, no se presentan todos los días. Solamente con sentido patriótico, con un profundo sentido republicano, con honestidad intelectual, vamos a superar este trance que estamos pasando y vamos a poder generar un sector agropecuario con una enorme posibilidad de crecimiento y de dar trabajo, generar empleos de categoría y volvernos que vamos a colocar en los lugares del mundo, que no voy a hablar de los principios del siglo, sino de los años 60, cuando nuestro PBI superaba el de Canadá y el de Australia. Gastón, igual le tocó de cerca ahora el maíz también, ¿no? Siempre con el tema de rotación y el tema de las distancias, pero ahora la superficie también se vio un poquito tocada, ¿no? No, la superficie está tocada, esperemos, esperemos que si las condiciones climáticas en las zonas más importantes, que son la zona centro, la zona núcleo, el NEA, el NOA, se dan las condiciones de humedad y un clima razonable y recibamos al menos una pequeña caricia de parte del sector público y del sector privado, los exportadores también, los productores puedan hacer una siembra de segunda fecha o una siembra de segunda y que podamos aumentar el área. Efectivamente, el área ha caído y si no cae el nivel de producción es simplemente porque la tecnología que hasta este año se aplicaba es una tecnología de primer nivel mundial llevada adelante por los mejores productores agropecuarios del mundo. Que es la otra pata, ¿no? Lamentablemente esta campaña se vio un poquito recortado este tema también de aplicar tecnología, digamos. Bueno, yo no soy tan pesimista en ese aspecto, los productores son optimistas habitualmente, y otros diría que son timberos y se juegan enormemente a una posibilidad. Yo creo que nadie pierde la realidad de saber que el factor suelo debe ser sostenido sustentablemente a través de una rotación con gramíneas carbono 4 como el maíz y como el sorbo. Simplemente hace falta tan poco para conseguir una fantástica producción de maíz a pesar de los precios internacionales, hace falta simplemente sentido común. Claro. Citaste el tema biocombustible, la ley biocombustible, el tema del IPCBA, temas que a ustedes también les toca muy de cerca, ¿no? Por supuesto, nosotros tratamos de transformar la mayor cantidad de proteínas vegetales en proteínas animales en un mundo que está altamente demandante, donde hemos perdido mercados en forma vergonzosa. Y creo que sí es importante poder darle ese valor agregado con el cual compartimos algunas metas que tiene el gobierno, agregar valor. Pero no se puede agregar valor a algo que no se produce. Si no tenemos el primer eslabón, que es el del productor agropecuario, sustentado y con un margen de rentabilidad razonable, es imposible conseguir una buena producción de maíz. Y el tema del comercio internacional, ¿no? Porque a medida que le agregamos valor, tenemos dificultades para ingresar a otros lugares. Bueno, esas son medidas que son de corte económico. Yo soy simplemente un productor. Yo sé cómo hacer rendir mis suelos con la mejor producción y en la forma más sostenible posible. El mercado internacional está en manos de los economistas. Y manejar un mercado internacional tiene una gran responsabilidad. Porque detrás de un grano de maíz que lleva implícito un enorme valor tecnológico adentro, existe una cadena de productores, profesionales, comerciantes, acopiadores, exportadores, proveedores de insumos, que depende simplemente de lo que te dije al principio. Sentido común. Por último, la expectativa final de esta campaña, ¿dónde fue los lugares más críticos, digamos, para la superficie? En general, es un poco irregular. Es un poco irregular. Y aventurar una cifra sería, yo diría, audaz y podría equivocarme. Porque tenemos, como te dije yo, en la zona del centro del país, la posibilidad de los maíces de segunda siembra o maíces de segunda. Y el NEA y el NOA también pueden tener oportunidades. No le cierran los números a nadie. Nadie se va a suicidar. Entonces, acá hace falta un esfuerzo del gobierno, que es tan simple como eliminar las retenciones, y un esfuerzo de los exportadores, que es tan simple como cumplir las reglas de juego en cualquier país capitalista. Un gusto, Gastón. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Felices fiestas. Gracias.